... ...hoy en Todocaballo visitamos un entorno paradisiaco... ...alrededor del Torcal de Antequera, en el término municipal de Almogía... ...vive el caballo del olivo... ...es un pura raza español que se cría en la yeguada Aymarán... ...vamos a descubrirlo... ...vamos a conocer a Juan... ...que es el propietario de la yeguada Aymarán... ...y que tiene este paraíso aquí Juan... ...encantado de saludarte... ...¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Como Tocayo ¿no? Está bien, oye... ...qué espectáculo ¿eh? Eso es el Torcal ¿no? Eso es el Torcal. ¡Qué maravilla! Cuéntame, ¿por qué es distinto? ¿Lo criáis de una forma diferente? Nosotros lo criamos en nuestra forma... ...no sé si sea diferente o no... ...pero tenemos nuestra forma de crianza... ...le buscamos un entorno... ...donde el caballo se pudiera sobre todo desarrollar muscularmente. Y me han dicho que busca un carácter especial Juan... ...desde que empezaste. Nosotros lo principal es el carácter... ...y además del carácter el movimiento... ...el movimiento para que luego este caballo pueda funcionar bien en la doma. Bueno Juan, ¿vamos a conocer a alguien muy importante en tu vida? Pues la verdad que sí. Claro. O te presento a mi hija Ida. Hola Ida. Hola Juan Ramón. Encantada. Igualmente. Ella es veterinaria... ...y es la que actualmente pues lleva toda la dirección técnica... ...y por supuesto sanitaria de la yeguada. Pues venga, yo estoy deseando que me lo enseñe el caballo. Venga, pues vamos. Vamos, venga, vamos. Esta finca nosotros nos vinimos aquí... ...porque tenemos mucho sitio para tener ganado extensivo. Sí. Los potros hasta que se empieza su doma... ...sí que pasan tanto verano como invierno sueltos en el campo. Y lo que son las yeguas, las yeguas de cría... ...están fuera desde el mes de abril que se recoge la cosecha... ...hasta el mes de noviembre que se vuelve a sembrar. Este año pues por circunstancias en septiembre... ...hemos tenido que traerlas para adentro... ...pero generalmente no suele ser así. Lo del agua ha sido una tragedia. Aquí dentro de todo hemos tenido suerte... ...pero ha sido un poco tremendo. Nos quedaban cuatro potros en el campo ahora... ...pero ayer un potrillo se puso malito... ...y lo hemos tenido que traer a la cuadra. No me digas, yo quiero conocerlo. Hombre, pues yo te lo enseño, no te preocupes. ¿Ya están aquí los potros? Sí, aquí están nuestros pequeñines. ¡Hola! ¡Hola pequeñines! ¡Qué caras más bonitas tienen, ¿no? Sí, son más guapos. ¿Qué voy a decir? Si yo para mí son mis niños. Claro, ya lo sé. Para mí ellos son los más guapos. Dime algunas características que podamos ver aquí. Aquí lo que puedes ver, pues bueno, los perfiles así... ...ligeramente subconvesos, el ojo triangular... ...ese hocico característico que tiene el caballo español... ...buscamos yo, a mí me preocupan mucho las líneas superiores... ...que sean caballos con un riñón potente, con un buen dorso. Vamos a conocer a una persona muy importante, ¿no? Claro, es una parte esencial de nuestro equipo, es Enrique Cruce. Hola Enrique, encantado de saludarte. Nuestro asesor técnico y es nuestro entrenador... ...y aparte de ser además el jinete de nuestros caballos... ...que están a más alto nivel. Ah, bien. ¿Qué diferencias encuentras en este caballo con respecto a otro? Principalmente el carácter. Son caballos que para mí tienen un equilibrio entre actitud deportiva... ...y después tienen un carácter que les hace accesible a todos los públicos. Pues llega el momento de que me expliques... ...cuál es vuestro método de doma, las formas que tenéis de entender... ...el desarrollo del animal, a ver. Normalmente una vez que la yegua ya tiene la musculatura suficiente... ...como para poder entrenar con el jinete encima... ...pues lo que hacemos es perfeccionar los aires del caballo... ...el paso, el trote y el galope. Yo quiero que tú me enseñes todo esto que me has explicado, yo quiero verte. Pero tú te montas también en un caballo que me has dicho que... ...que eres un figura montando caballo. Sí, sí, yo me he enterado por ahí que se cae nada más que de uno... ...cada cuatro. Efectivamente, ahí está. Maestro, allá voy. Venga, arriba. Lo vas a trabajar una espalda adentro. Vamos a hacer una espalda adentro con un ejercicio muy sencillito. Sí. Ayúdate un poquito de la mano interior simplemente para encontrar el punto de incurvación del cuello. Dobla un poquito el cuello con la mano interior. Y ahora, relájate un poquito, sienta de atrás y ahora mírame. Con la rienda exterior tienes que empujar la tabla del cuello hacia adentro... ...de forma que el caballo se desplace lateralmente. Ahí, eso que estás haciendo. ¿Lo hacemos al trote? Venga. Venga, pues trote. Muy bien. Venga, y ahora espalda adentro. Ahí, muy bien, muy bien. No mires al caballo, ahora mira al frente. Mira al frente. Muy bien. Muy bien, perfecto. Acarícialo, acarícialo. Muy bien. ¿Te parece ahora vamos a dar un paseo por el campo para que se relajen? Después del entrenamiento, siempre todo deportista necesita relajarse. Y ahí en el olivo, como son los caballos del olivo, lo vamos a relajar un poquito en el olivar. Bueno, Juan, pues aquí es donde relajamos a los caballos. Están en su medio. Exactamente. Es un sitio fantástico. Además, la aerografía del terreno nos ayuda a que a la vez que se relajan, musculan ciertas zonas. Al subir y bajar las pendientes, pues mejoran el paso, se relajan mentalmente. Todos los potros han sido recogidos desde el campo y van a las cuadras. Pero han quedado cuatro, porque ha habido una incidencia climatológica importante. Vamos a vivir ese momento único. Aquí está el potrito que estaba maldito. ¿Os acordáis? La sale en un bulto. Como es pequeñín, tiene paperas. Vamos a ver cómo le ayudamos un poquito. Aida, aquí está la criatura. Aquí lo tiene. Aida. Sí, tiene el gamut un poquito hinchadito. Sí, pero está bien. Sí, está bien porque está muy animado, no ha tenido fiebre, come bien. ¿Qué temperatura suele tener un caballo normal? Mira, los caballos adultos la temperatura rectal normalmente es entre 37 y 38,5. Y los potrillos, los chiquititos, hasta que cumplen los 7 o 8 meses, entre 38 y 39. Entonces lo dejamos aquí que descanse. Lo vamos a dejar aquí descansando, nosotros lo vamos a tratar y a dar de comer especial y así está controlado. Muy bien. Vamos por los potros, ¿no? Claro. Venga, vamos por los potros. Ha llegado la hora de trabajar. Se nos han quedado tres potros ahí y hay que trasladarlos ya. Aida. Aquí estamos, vamos otra vez. Ahora es cuando hay que trabajar. Ahora hay que trabajar un poquito, sí, porque tenemos que los tres potritos los vamos a traer para poderlos vacunar mañana. Con la inestimable ayuda de Sergio y de Nilo, pues los vamos a poder hacer. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tú eres un experto, ¿no? Sí. Y Nilo se va a convertir en el padrino. ¿Qué es un padrino? Es una manera de traernos los potros sin piega ninguna, lo más fácil posible. ¿Cómo un cabestro? Sí. ¿Cabestro o caballo? Venga, vamos. Venga, vamos a trabajar. Sí, sí, sí. Venga. ¿Para dónde vas tú, Sergio? Buscando para arriba que los potros van a venir en busca de él. ¿Y nosotros lo empujamos? Sí. Venga. Vámonos. Sí, sí, sí. ¡Dale ahí, Pedro! ¡Vamos! Ya los tenemos hermanados. Ya están hermanados. Cuidado, que ese potro se quiere pelear con... Mira el potro ese. El potro ese le ha echado narices. Se quiere pelear con el sementar. Cuidado, cuidado con ese potro. Cuidado. Él es el rey de la manada y no le gusta que le planten cara. Ah, que ese es el jefe. Ese él es el jefe. Ya están tranquilitos. Ahora en un momentito nos los llevamos. Venga, nos los llevamos ya. Venga, vámonos. Ves, ya está un poco más tranquilo, pero él sigue ahí y dale que te pego. Y el padrino ya ha conseguido que los tres estén pendientes. Le abrimos y nos vamos. Ya hemos recogido los potros y los hemos trasladado al cerrado siguiente. Ahora van a pasar todo el invierno ya aquí. Ya están en su sitio. ¿Y qué nos toca hacer? Hay que seguir trabajando, porque ahora hay que examinar a las yeguas. Ahí da, Sergio. Ahora invertimos los términos del género. Invertimos el género. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora vamos a llevar a una madrina. ¿Se hace el mismo procedimiento? El mismo procedimiento que con los potros. Sí, igual. Lo que pasa es que ellas serán más tranquilas, ¿no? Sí, hay un poco de todo también. Ah, también, ¿no? Hombre, ella tiene su chispa, no creas. ¿Sí? Sí, sí. ¿También saca la raza? Hombre, como te diría, como debe de ser. Mira, y hay un poni también. Y una burrita. Venga, Sergio. El poni y la burra también. ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vámonos, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira, tira! Bueno, ya las tenemos todas reunidas. Y han ido muy bien, porque Zayla, que es la madrina, es de escándalo. Obedece a la criatura, ¿que sí? ¿Aida? La verdad que sí. ¿Eh? ¿Bergio? Que anima a más noble. Bien, Zayla, bien. Mira lo que ha hecho, mira. Ya le hemos traído a todos. Mira, mira. Enorme, ha salido de escándalo. Muchísimas gracias. Qué bien. Esto, que salgan las cosas bien, no tiene precio. Gracias.